Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Marvel Middike Sands. Continuamos con la partida, tenemos ahí a Nico Minoru esperándonos en la puerta. Y bueno, antes de empezar quiero dar las gracias a un suscriptor, a Luis Martín, que ha dejado en el segundo episodio de la serie un código para desbloquear un traje para Iron Man, ¿vale? Concretamente este de aquí, vamos a verlo ahora. Yo lo he usado y funciona, así que ya digo, si queréis probarlo vosotros también, podéis desbloquear este atuendo de Iron Man, este de personalizar, atuendo de combate, este de aquí, borde sangrante, ¿vale? Veis que lo tengo ya desbloqueado, de hecho lo voy a equipar. Y ahora Iron Man lo tendremos con este atuendo en combate, no cambia nada, da nivel de fuerza ni nada, simplemente es algo estético. El básico es más normal, ¿no? Y este es como más brillante, ¿no? Se ve como más, no sé, más metálico por así decirlo. Y también tenemos aquí distintos colores que podemos ir desbloqueando gastando brillo de ese. Pero bueno, de momento, aunque sea el traje básico, queda chulo, así que lo pondremos así. Ya digo, gracias a Luis Martín y si alguien también conoce más códigos o sabe dónde se pueden conseguir este tipo de códigos, pues agradecería que lo vayáis poniendo. Así que también vamos desbloqueando más skins y más cosillas en el juego, ¿no? Así que bueno, lo dicho, vamos a continuar. Vamos a salir de aquí y vamos a ver qué quiere Nico. Bien, respondiste. Cuesta buscar nuevas formas de decir abre la puerta por aquí. Y pese a lo que diga Robin, no creo que el báculo de uno hable élfico. Magia de sangre. Bonita habitación. Espaciosa. Oh, ¿es la cama de Charlie? Sí. Sí. Mira, si piensas soltarme un discursito solemne del Código del Guerrero, te aviso que soy inmune. Pregunta a Blade Magic. Por lo que acabo de ver ahí fuera, ese entrenamiento para ser un arma viviente que te hizo sufrir cuidadora, te ha dejado fatal. Tenemos mucho trabajo. ¿Trabajo? Sí, hablar con gente, hacer amigos, cosas de humanos. O de cuasi-humanos. Somos los Midnight Suns. Tú también. Nico, me ha Nidra bombardeado. Necesito descansar. Yo también. He tenido pesadillas todas las noches. No dejo de ver a Wanda. Ella. Da igual. Ahora te veo fuera. Sí. Voy a preparar palomitas si tú eliges la peli. Y quizás solo estemos tú y yo. Los demás han salido buscando aire fresco. Habría que poner un ventilador sobre esa forja. O abrir el cofre de los antiguos inviernos un rato. Sala común. Voy a buscar a Nico a la sala común. ¿Vale? Nuevo héroe disponible. ¿Tenemos también a Nico entonces como héroe seleccionable? Entiendo que sí. Por lo que dice Eva la tenemos aquí. Siempre me gusta. Eso. Quiero rebuscar por si veo cosillas en el suelo. Que no sé si... No sé cada cuánto tiempo aparece. Van reapareciendo desde luego. Porque estas cosas no estaban aquí antes. Así que es bueno... Mira una daga. Es bueno ir mirando las cosillas. Daga. Regalo. Rareza común. Mira me he encontrado un regalo. ¿Vale? Pues sí. Hay que dar vuelta definitivamente por aquí de vez en cuando. Para ir cogiendo cosillas. ¿Y aquí habrá también salido algo? No veo nada. Mira aquí también hay cosas en el suelo. No sé si eso. Si cada día se van reseteando. O se van apareciendo nuevas o algo. Pero... Hay que ir mirando. Mira aquí está... Elogiar. Este cofre... Siguen faltándonos ya. Bueno vamos a hablar con ella. Directamente. Hablar. Unirse a una convivencia. A ver. Ver una peli. ¿Vale? Obtención de experiencia y de amistad. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer amistad con Nico. ¿No? Sé que toda esta situación tiene que ser una mierda para ti. No solo el rollo de que te resuciten para cumplir tu destino. Entiendo por qué te costará enfrentarte a Libby. Yo tenía 15 años cuando descubrí que mi madre era una mala malísima. Esto no te lo voy a decir. Voy a decir eso es terrible. Ah mira. Están viendo la película. La película de vaqueros. Sí. Eso es terrible voy a decir. Lamento oír que has pasado por eso. Bien. La película no la están viendo mucho que digamos ¿no? Lo siento. No lo sabía. No me han dado esta bella amistad. ¿Crees que puedo pagar a un psicóloga con mi sueldo de super heroína? Estoy de broma. Nadie nos paga por esto. Dejémoslo de nuestras madres chungas. Te has perdido décadas de buenas películas. Es mi solemne deber ponerle remedio con los mejores ejemplos que pueda conseguir. Lo primero que debes saber es que el maletín que brilla es una metáfora. ¿Cómo? ¿Elegir regalo? Daga rareza como una sencilla daga de acero con una pequeña cruceta y una empuñadura de cuero. Otección de experiencia y de amistad. Algunos regalos son más apropiados para unos héroes que para otros. Usa todo lo que sabes para elegir los mejores regalos. No sé si a esta le gustan las dagas, la verdad. De momento voy a no darle nada porque dice que algunos regalos son más apropiados para unos que para otros. Y no tengo ni idea. A lo mejor no le gustan las dagas y es un poco un insulto. Así que prefiero de momento guardármela y ya se lo daré más adelante a otra persona, supongo. Conviencen completada. Nos han dado 8 de amistad. Camiseta buen rollo. Atuendo de la abadía rareza rara. Hemos desbloqueado. Y también hemos desbloqueado pentacular. Atuendo de la abadía rareza común para Nico. Mira, hemos ganado 7 puntos de amistad por la actividad completa y 1 adicional por la conversación que hemos tenido. Y dos atuendos, ¿vale? Genial. No sé si le hubiera dado la daga si hubiera ganado más o si hubiera mosqueado o algo. No sé. ¿Cómo? Si llevabas 3 siglos en la tumba. Creo que no estaba muerto. No del todo. Recuerdo un profundo letargo. No el vacío. Era un sueño. ¿Qué soñabas? De todo. Este mundo me resulta familiar en su mayoría. Lo conozco por mis sueños. Eso no da mal rollo ni nada. Pero entonces, ¿lo sabes todo? No, a ver. Piénsalo así. Sé lo que es un coche. Pero no tengo ni idea de cómo se conduce. Ah, vale. Entonces lo conoce, aunque no hubiera estado activo, ¿no? Vivo. Pero no eres omnisciente. Entonces, supongo que no sabes mucho de mí. Solo lo que me contaste antes. Puedes preguntarme lo que quieras, como qué es el Báculo de Uno o quiénes eran los Runaways. Vale. Pues venga, dime qué es el Báculo de Uno. Tengo algunas preguntas sobre tu Báculo. Claro. Empecemos por lo básico. El Báculo de Uno interpreta una palabra o frase como si fuera un hechizo, pero solo lo puede lanzar una vez, sin repeticiones. ¿Cómo funciona? ¿Me puedes decir cómo funciona el Báculo de Uno? Es magia de sangre. Así que hace falta mi sangre para invocarlo. No, no te creerías la de cajas de tiritas que gasto cada año. Su propia sangre. ¿Y las palabras que pronuncias? Se vuelve en realidad. Más o menos. Y no siempre de la forma que quieres. Es como pedir un deseo, pero no puedes volver a pedirlo. ¿Puedo preguntarte sobre los Runaways? Tenía preguntas sobre tu antiguo equipo. ¿Los Runaways? Cuéntame. ¿Quiénes eran? La verdad es que no lo sé, no lo conozco. No sé quién es Nico Minoru. ¿Quién estaba en el equipo? Al principio, Chase, con sus cosas de científico, loco. Molly, nuestra poderosa pequeñaja. Carolina, un encanto que funciona con energía solar. Ger tenía un vínculo telepático con compasión. Un Deinonicus del siglo 87 creado mediante ingeniería genética. Yo me encargaba de la magia de sangre, aunque no la entendía del todo. ¿Y Alex? Bueno, no hablamos sobre Alex. Me habéis comentado un poco por encima quién era este personaje en los comentarios, pero la verdad es que no lo recuerdo y como tampoco lo conocía de antes, pues es totalmente desconocido para mí. ¿Cómo os convertisteis en un equipo? Venga, sí, ¿cómo os convertisteis en un equipo? Si por lo menos nos enteramos un poco de ella, ¿no? De quién era antes. Hostia. Padres muy corrientes, por lo que veo, ¿no? Huimos, pero nos dimos cuenta de que nosotros seis éramos los únicos capaces de detener a nuestros padres y a sus dioses oscuros. Nos enfrentamos a ellos e impedimos que destruyeran la realidad que conocemos. Lo típico que hacen los chavales. Sí, claro. ¿Qué pasó con los Runaways? ¿Dónde están tus amigos ahora? Molly va a la academia para jóvenes dotados de Xavier. Carolina abandonó la Tierra y se casó con un noble extraterrestre. Y Gerd no sobrevivió. Cuando falleció Gerd, Chase y yo nos peleamos. Lo último que escuché es que vive con compasión en la casa de su familia en Los Ángeles. En cuanto a Alex, eligió Bando y no era el mismo que el nuestro. Si le pregunto sobre el báculo, ¿me dice cosas distintas o la conversación va a ser igual? Vamos a verlo. Tengo algunas preguntas sobre tu báculo. Suéltalo. Ah, mira. Bueno, tenemos la de antes y la otra opción. No es poderosa, pero tiene sus límites. Si cada efecto mágico es único, ¿no te preocupa quedarte sin palabras? La verdad es que no. Solo uso el poder del báculo cuando realmente lo necesito. Suelo tirar de medios más corrientes. Ya sabes, magia. Vale. Pues ya está. Debería irme. Debería ir yéndome. Justo a tiempo. Parece que Cuidadora quiere hablar contigo. Sí, estaba ahí detrás. La he visto antes. Y yo debería irme a dormir. Hay que ver cómo se pasa el tiempo. Cuidadora. Habla con Cuidadora, ¿vale? Por cierto, antes cuando me puso elogiar. A ver. Ah, vale. Vale. Voy a ver un momento el tema del atuendo, ¿no? Porque ahora se supone que... Aquí. Hemos desbloqueado... Mira, personalizar, ¿sí? Tenemos cosas nuevas. Una camiseta. Buen rollo. Bueno, me gusta más la que tengo. Ah, vale. Pero es para comprarla. O sea, no la tengo automáticamente. Y en Nico... También tendré algo suyo. Lo que no sé también es gratis o no. La me la tengo que comprar. Pentacular. Ostras, qué chula la camiseta. Me gusta. Como queda. Pero, bueno, de momento no voy a comprar nada. Vamos a ahorrar eso por si tenemos que comprar cosas de regalos y cosas así. Prefiero subir la amistad más que el aspecto. El aspecto está chulo de base. Me gusta cómo está. Vamos a hablar con Cuidadora. Cuéntame. Parece que estás familiarizándote con todo esto. Quizá también hagas nuevos amigos. En eso estamos. Tenía intención de descansar un poco, pero... Todo avanza frenéticamente. A este paso, esta tarde, estaré aterrizando un reactor en la azotea con el señor Stark. No es exactamente como en los viejos tiempos. Ha dicho esta tarde, pero ya estamos de noche, ¿no? No sé. El cambio puede ser bueno. ¿Quedarse quietos es retroceder? Eso te lo enseñó Agatha. Solía decirlo continuamente. Yo siempre he preferido, si funciona, no lo toques. ¿Solía? Lo siento. Tendríamos que haber hablado de esto mucho antes. Pero deberías saber que... Agatha... Ya no está con nosotros. ¿Qué? Eso es imposible. Ella era tan... Fiera? Indomable? O quizá buena hasta decir basta. ¿Cómo es posible? Con su poder, ¿cómo es posible que se nos haya ido? Agatha confió en la persona equivocada. Agatha murió en un accidente provocado por su protegida, Wanda Maximoff, la bruja Escarlata. Era la nueva recluta de los Midnight Sands y una gran hechicera por derecho propio. Quizá la más poderosa que habíamos visto, Agatha y yo. Las habilidades de Wanda crecían. Demasiado rápido para mi gusto. Agatha estaba decidida a ayudarla a controlarlas. Intenté advertirla, pero no quiso escuchar. Y pasó algo. Sin duda un accidente, pero... Agatha murió. Sí. Incinerada en un instante. No queda ni ceniza por la que recordarla. Los demás quedaron desolados. Igual que yo. Pero también vi el peligro. La amenaza de que los poderes de Wanda no tuvieran control. Así que hice lo que era necesario. Mandé fuera a Wanda. Al Sancta Sanctorum. A estudiar con el Doctor Strange. Sé que los demás siguen albergando un gran resentimiento hacia mí por ello. Algo de esto también me comentasteis vosotros. Que Wanda, los poderes de la Búsqueda Escalata son muy inestables. Y que está un poco loco o algo así. Y que puede provocar este tipo de cosas. Y sí, aquí también lo han confirmado. Vale, mira. Aquí tenemos una opción para ir a por luz o a por oscuridad. Creo que es la primera del juego que nos dan, ¿no? Podemos decir, tomaste la decisión correcta. Que lo que vamos a decir, vamos a ir a oscuridad. De repente con ella está, no, que nos vamos a decir esto, sí. Vamos a ir a oscuridad. Más uno de oscuridad, vale. Lo bueno es que al menos te avisan en las opciones. Buenas noches, cuidadora. Equilibrio. Hunter puede seguir el camino de la luz o la oscuridad. Según las decisiones que tome la abadía y las habilidades que use en combate. Puede desbloquear recompensas poderosas a medida que Hunter avance por cualquiera de los dos caminos. Sí, eso es lo que quiero hacer. Siga a Charlie hasta el altar de Agatha. Vale, pero un momento. Quiero ver primero si ahora nos ha subido. Debería habernos subido un punto, al menos en oscuridad, ¿no? Porque antes no lo teníamos. Aquí. Perfil. Vale, tenemos un 1% nos ha subido, ¿eh? En cuanto a oscuridad. Bien. Al menos ya hemos avanzado un poco. Vale, ¿dónde está Charlie? Aquí. Te sigo, pequeña. Vamos a guardar partida también. Ya que estamos. Aquí fuera también puede haber cosillas que recoger. Ah, mira que hay algo en el suelo. Gírgolas. Tres gírgolas catalizador. Ni idea que es eso. He visto una cosa brillando y he ido a por ella. ¿Esto es más gírgolas? Sí, vale. Son como setas que salen en los árboles. Vale, un segundo. Voy a mirar rápido. Si hubiera por aquí más. Hay bastantes cosas de estas. Bueno, voy a pillar todas las gírgolas. Sea lo que sea que pueda. Y aquí también hay otra. Están materiales para hacer algo, supongo. Catalizadores son. Vale, tenemos que ir ahí. Antes de ir ahí vamos a mirar rápidamente si hay por aquí más cosas de esas o algo. Me parece que han dejado... Ah, mira, aquí hay otra. Aquí dos, de hecho. O sea, claro, estoy buscando precisamente eso. Pero mira, aquí hay más cosas. Sí, digo, a lo mejor me estoy dejando otras cosas. La templanza. Otra carta, ¿no? La templanza. Capa abierte su copa en la de Daga, lo que permite que el poder esté en perfecto equilibrio. Esta carta representa la armonía y la creación de algo nuevo mediante la combinación de dos elementos. Ahora que han dicho, por cierto, Capa y Daga, estoy pensando que a lo mejor la Daga que tenemos de regalo le podría gustar a Blade, ¿no? Porque Blade creo que va mucho con temas de armas y demás. Le gustan las espadas, los cuchillos y demás. No lo sé. Si es el adecuado para darle el regalo, regalo o no, porque ya digo que no conozco tampoco demasiado a algunos personajes. Pero a priori, de los que tenemos ahora mismo, al menos de momento, diría que Blade es el más adecuado. No sé si después desbloquearemos a otro que sea mejor todavía. Inspeccionar. Mira, tiene un gatillo ahí en las manos. La estatua. ¿Una aparición? Se aparece, ¿no? Habla con Agatha. Pues sí. ¿Iré primero? ¿A tu comunión con los espíritus, claro? ¿Cómo? ¿Es algún tipo de truco porque no me hace gracia? Ah, no es ningún truco, cielo. Simplemente eres la primera persona que me ve. Ya habrás oído que tuve ciertos problemas con mi esencia corpórea. Un poco, sí. En realidad lo encuentro muy liberador. ¿Estás muerta? Siempre yendo directamente al grano. Así es mi Hunter. ¿Pareces extrañamente cómoda con todo esto? Tras mil años de vida, aprendes a tomártelo todo con calma. Hasta la muerte. ¿Y qué has estado haciendo todo este tiempo? Reúnete conmigo junto a la cueva de allí. ¿Ya sabes cuál? ¿La puerta de sangre? Cuidadora siempre me dijo que me alejara de ese sitio. Puerta de sangre. Creo que podemos destapar unos cuantos secretos más. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sigue, Agatha. ¿Ey, qué es eso? Yo sigo, pero también me pongo a mirar cosas alrededor. ¿Qué pasa? Examinar. ¿Has visto algo? Nuevo refugio descubierto. Precipicio con polvo. Refugios. Hay varios refugios en el recinto de la abadía. Durante el día puedes usar un refugio para una convivencia especial con un héroe que otorgará mayores recompensas de amistad. Ah, mira. Cada refugio solo se puede usar una vez. Ojo con esto, ¿eh? Cada héroe solo puede asistir a un único refugio durante todo el juego. ¿Vale? ¿Vale? ¿Habrá entonces a lo mejor que buscar refugios también que vayan con los personajes igual que el tipo de regalos? No lo sé. Supongo. ¿Por qué se dice que es único? Me estoy metiendo aquí un poco donde no me llaman. Sí. Está ladrando Charlie. No quiere que vaya por ahí, ¿no? Vale, vale. Perdón, Charlie. Estaba explorando. ¿Dónde tengo que ir? Un momento. Me he perdido, Agatha. ¿Dónde...? La cueva estaba al lado, pero la he perdido por moverme. Ah, vale. Está aquí Agatha. Perdón, perdón. Ya te veo. Vale, ya veo la cueva, sí. Mira, más sedida de estas. Altar de Agatha. Toca el sello de sangre. Este portal de apariencia siniestra se conoce como la Puerta de Sangre, y de nosotros solo tú puedes atravesarlo. Puerta de Sangre. Puerta de Sangre, ¿es obra de cuidadora? Sí, Sara se ha vuelto un poco sobreprotectora tras el accidente con Wanda. Para ella ya es costumbre. Lo he notado. Lo que te aguarda está pensado para ti, tanto como lo estuvo para ella. Siempre y cuando aceptes el desafío, claro. ¿Sabes que sí? Claro que lo sé. Pero tenía que preguntar. Eso es interesante. Cruza el portal. ¿Me dices algo más, Agatha? El portal aguarda. Vale. Pues lo cruzamos. Misión de desafío. Juicio de los dioses antiguos. Ostur. ¿Cómo? Abre el camino a lugares prohibidos. Nivel recomendado 1. Nivel actual 3. Vale, pues estamos bastante bien preparados, supongo. Tenemos mucho nivel. ¿Va a ser un combate? Supongo que sí, ¿no? Porque si no, no hubiera puesto lo de los niveles. Perros fantasmales. Ostur. ¿Sara cuidadora? ¿Estás aquí? Conseguir algo en esta vida nunca es fácil. Los dioses antiguos creían que sus descendientes debían ganarse sus bendiciones. Por eso crearon estas pruebas. ¿Pruebas? ¿Cómo? Todo este reino existe por ese mismo motivo. Juicio por combate. Sin interferencia. Juicio por combate. Hmm. ¿Invoca a mi amiga? ¿Charlie? ¿A Charlie? ¡Hostia! Wow, Charlie se ha cabreado. ¡Qué chulo! ¿Vamos a tener mascota? ¡Va a ser nuestra mascota! ¡Qué chulo! Objetivo. Derrota a todos los enemigos. Derrota a todos los enemigos para completar el encuentro, ¿vale? Como la diosa del orden y el equilibrio, postura era conocida por impartir justicia. Tenemos cartas de Charlie. O al menos lo que ella entiende como tal. Vale, a ver. Tenemos cartas de corte con rapidez y corte con retroceso. Vapuleo. No tiene suficiente heroísmo. Aplica uno de vulnerabilidad. Y mete 18 de daño. Mordisco. Robo una carta al noquear. ¿Vale? ¿Y qué tenemos aquí? Son todos esbirros. Son todos esbirros. Vale. Vamos entonces a... Esto en realidad no vale para nada, ¿no? O sea, ¿para qué quiero...? Bueno, a lo mejor si... A lo mejor la segunda que me venga en refuerzos o algo, ¿no? Pero de momento no lo quiero. Porque si van a morir de un golpe igualmente. No hay ninguno que tenga vida. Así que venga. Esto lo voy a soltar. Vamos a robarla de nuevo. Descartada. Tenemos el látigo. Bueno, con el látigo podemos matar a dos. Vamos a hacer... Con esto también podemos matar a dos. Voy a quitarme quizás un mordisco. A ver que otra carta robamos. Otro vapuleo. Ah, no me interesa. Bueno. Vamos a hacer... Un ataque... A ver, quiero hacer un retroceso para intentar matar a dos. Vale. Vamos a fijarnos también de las piedras del suelo. Aquí dos piedras. Que podríamos matar aquí a varios de ellos, ¿no? Por lo que... Sí. Mira, aquí también tenemos otra piedra. De hecho, mira. Estos dos de aquí no están cerca de ninguna piedra. Sí, vamos a... Darle así a estos dos de aquí. ¿No fuera? Perfecto. Vamos a usar ahora... El corte rápido con otro que esté lejos de una piedra. Como este, por ejemplo. O ese de atrás también podríamos haberlo hecho. Vale, puedo dar recuperada. A ver, si me muevo... Podría hacer ahí una escabechina. O incluso matar a estos dos con uno solo. No sé si voy a poder. Estos dos seguramente le tendría que acabar tirando piedra, ¿no? Me parece. Lo que voy a hacer a lo mejor es ponerme aquí. Porque si me pongo aquí creo que podré... ¿Lo puedo hacer con él también? ¿Con Charlie? Charlie también me deja hacerlo, ¿eh? Pues mira, vamos a hacer un mordisco. Nos queda después una sola jugada, ¿eh? Pero esto nos da una carta adicional. Vamos a hacer un mordisco aquí. ¿Sí? Ahí usamos también a Charlie. Mira, un ataque con rapidez. Perfecto. Charlie, la cosa. Tú ahora puedes hacer aquí... No me deja. ¿Por qué? Porque me tengo que acercar más, ¿no? ¿O qué? Ah, no puede realizar... Será que no puede hacerla él a lo mejor. Pero si me muevo con Hunter... Yo creo que voy a poder matar aquí a dos... De un solo golpe, ¿no? Cargarme a estos dos de aquí. Sí, mira, voy a hacer el corte rápido a este, quizás. Vale, recuperamos jugada. Manténmos todavía una jugada más, ¿eh? Vente aquí. Hunter. No me deja ponerme... Sí, pero bueno, aquí podré hacer el combo, supongo, ¿no? O sea, el golpe aquí. ¡Uh! ¡Qué bien! Le damos... ¡Ojo! Que le damos a los tres desde aquí. ¡Qué bueno! Dale, dale. Sí, 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 sí. Claro. Reventados los tres. Genial. Racha de noqueo de héroes. Y ahora puedo usar, por ejemplo, un látigo... Para darle a este... Y reventar a este. También usamos una carta de oscuridad. Vale, vamos bien, vamos bien. Muy chula la habilidad esta del látigo, ¿eh? Visualmente también se ve muy bien. Ah, ya hemos terminado. Pensaba que vendrían refuerzos. Buenas chicas, Charlie. Victoria. Tres estrellas y tanto como... Lo hemos hecho en un solo turno. O sea, que es genial. Vale, 40 de misión en un turno y 25 por dificultad normal. Mira, sale con Charlie en la foto. A ver, vamos a ver un momento... Vamos a poner alguna más al azar. Se ha ido muy parecida. No, quiero que salga también el perrete, hombre. Así mismo, así queda bien. Con este fondo me gusta. Vale. Pues confirmamos y salimos. Y continuamos. Está todo chulo. Vamos, era un desafío. No era una misión de combate como tal. Pero está chulo. Me ha gustado. Se rompió la puerta. Entra en la caverna de Ostur. El tar de Agatha, ¿vale? ¿Y Charlie no está? Se ha ido Charlie, ha desaparecido. ¿Me tiro aquí a lo loco? Se ve que sí. ¿Algo por aquí que pillar? No. No hay nada que recoger. ¿Por qué? La caverna. Sello lunar. Artefacto antiguo. Estoy cogiendo cosas que en realidad no tengo muy claro que son, ¿eh? Habilidades. No tengo recursos. Bueno, los recursos se harán para comprar cosas. Ah, mira, estos son los catalizadores. Tengo la gírgola esta aquí. Se usan para elaborar recetas en el caledero de Agatha y se pueden encontrar en el recinto de la abadía. Algunos solo aparecerán a cierta hora del día. Ah, a lo mejor la gírgola está solo de noche. Colección, obras maestras, regalos. Tenemos la daga. Dicen algo de la daga. No se puede ver bien ahora lo que dice, ¿no? Ah, objetos de misión son estos. El sello lunar ya para del agua. Son dos objetos de misión. ¿Vale? Pero no puedo ver tampoco... Ah, mira, sí, así los puedo ver mejor. Un talimán de bronce con un símbolo lunar en autorrelieve. Resulta frío al tacto. Y esto, una vara elemental de agua, aporta la esencia de la vida. Y entonces los regalos también podré verlos, entiendo así, ¿no? Una sencilla daga de acero con una pequeña cruceta y una empuñadura de cuero. A priori diría que eso es para Blade, ¿eh? Pero ya digo que no lo sé. Por aquí, por estos recovecos, hay algo más ahí que pillar, ¿no? Algo ahí con luz. Pero ya sabéis que me gusta explorar todo. A ver si hay algo. No parece que haya nada por aquí. Por la cueva esto. ¿Esto qué es? Ah, colocar objetos. ¿Vale? Te dice cuál es directamente. O sea que no hay equivocación posible. Abrir. Palabra de poder. Donde Ostur permite que se abran todas las cerraduras y puertas mágicas. Abrir te permitirá acceder a nuevas áreas de la abadía y sus alrededores que están cerradas por medios mágicos. Ah, mira. Esto también lo vi en su día. En un gameplay que podíamos usar como palabras de poder o algo así. Poderes, básicamente, para abrir puertas. Pues mira, ya tenemos eso, ¿no? Lo que le inspiraba este sitio a Sara no era infundado. Pero es tu derecho de nacimiento y creo que, tras todo lo que has sufrido, podrás controlarlo. Aparte de ella, de ti y de tu madre, no queda nadie de vuestra especie, la estirpe. Estirpe. Vuestro linaje sigue una línea continua hasta los mismos dioses antiguos. Y si los llamases, puede que descubrieras que realmente te escuchan. No harán milagros por ti, pero sus bendiciones pueden resultar muy útiles en las circunstancias adecuadas. ¿Por qué no le pides a la diosa Ostur que te ayude a librarte de esa barrera de allí? Abre la puerta con una palabra de poder. ¿Qué puerta? Esa de ahí. ¿Vale? Pues vamos a ello, Agatha. Palabras de poder. Las palabras de poder son encantamientos mágicos que Hunter puede usar en el recinto de la abadía. Para usar una de ellas, mantén pulsado la barra espaciadora. ¿Vale? Tenemos cuatro. Tres desconocidas de momento y esta de aquí, de abrir. ¿Vale? Diez de conocimiento arcano. Hemos pillado. Uy, un cofre aquí. Vale, lo marcamos en el mapa. Lo bueno es que eso, que al menos las cosas que vayamos encontrando, aunque no podamos abrirla ahora, la dejamos marcadas en el mapa. Por cierto, ahora que he dicho, aunque no podamos abrirla, espérate. No, es para puertas solo, ¿no? Esto necesita llave, la de esas no está de acuerdo, dice. Quiere intentar abrir el cofre, hombre, es Hunter, no tenemos que es. ¿Dónde estamos exactamente en el mapa ahora mismo? Estamos aquí. Ah, todo está en la cueva. ¿O qué? Creo que sí. Pero por aquí hay más camino todavía que no he recorrido, ¿verdad? Y esta es Agatha Harness, ¿vale? Están haciendo las antorchas, ¿no? Esta zona es especialmente afín a las fuerzas mágicas. Hay un sello ahí raro. Aquí la influencia de los dioses antiguos estaba muy presente. Y también por eso nuestro santuario ha seguido siendo inexpugnable durante siglos. Ahora estoy parloteando como una vieja hechicera suprema. ¿Por qué no vienes a verme a la biblioteca mañana por la noche? Ah, prefiero que mantengamos esto entre tú y yo por ahora. Me temo que Sara, cuidadora, aún no está preparada para verme. Buenas noches, Hunter. Vale. A lo mejor nos han dado acceso a nuevas zonas en la abadía, ¿no? Por aquí de que se han ido encendiendo antorchas. O no, no lo sé. Mira, hay algo brillando en el suelo. Creo que ahí también había algo para pillar, ¿eh? He visto algo abajo a la derecha brillando. Hay un nuevo bucle gamma para analizar, ¿vale? Eh, mira. Vamos a acariciar a nuestro nuevo... A nuestra buena chica que nos ha ayudado en el combate. Nos da cosas por acariciarle, ¿eh? Conocimiento arcano y brillo. A ver, voy a hacerlo otra vez. ¿Quién es una buena chica? A lo mejor es solo una vez al día, porque la otra vez no me lo... O sea, lo intentaste una segunda vez y no lo dio. A ver ahora. Vale, una vez al día te da cosas entonces. Pues eso es interesante, tenerlo en cuenta. Para... Para... Obviamente eso, para ir mejorando, ¿no? Y consiguiendo cosillas. Hable con el Dr. Strange en la forja. Voy. Mira, aquí no están ahora las setas esas, lo que no sé si es porque las he cogido. Ahora voy a la forja. Un segundo. Dr. Strange, que quiero dar una vueltecilla rápida por aquí por si hubiera algún tipo de cosa más. Ahí al fondo estaba el cofre ese que habíamos visto, pero no veo nada. Vale. Venga, vamos para adentro. Por aquí salimos. ¿Y por aquí? ¿Esto es donde yo...? Oh, no, aquí hay una habitación. Inspeccionar. Marcos en la abadía. En la abadía se puede interactuar con varios marcos. Los cuadros se pueden quitar de los marcos por una pequeña cantidad de brillo. Las pinturas que tienes en el inventario se pueden colocar en marcos vacíos sin coste alguno. No, de momento vamos a dejar esa, hombre. Ah, vale, que lo puedo colocar ahí. Vale, vale, no, no, no. Da igual. Ah, vale, sí, me están dando como todas las opciones de... De los marcos, pero esto qué. Ah, ¿estos son las habitaciones de los personajes? Porque ahí aparece un símbolo del Doctor Extraño. ¿Y aquí aparece algo? Hay un símbolo aquí. ¿Esto qué es? Ah, mira, de Nico. Ese es el símbolo de Nico Minoru, creo, ¿no? Detrás de la puerta. Pues me hubiera imaginado una habitación un poco distinta a la de Nico, pero bueno. A ver qué tiene aquí. Mira, tiene un póster, ¿no? De un cómic. De Morbius. Que por cierto, Morbius es un personaje que va a aparecer en uno de los DLC de este juego. De personajes. Uy, mira, una carta aquí. La fuerza. Las chispas de electricidad rodean a Thor, que blande el Mjornil. Esta carta representa la valentía y la toma del control de tu propio destino. ¿Vale? Perfecto. ¿Vara de fuego? Es una de las varas elementales. Las brasas se remoliran en este cristal nublado. Su superficie, casi demasiado caliente para tocarla, brilla como si fuera fuego líquido. Glifos de humo se forman y desaparecen alrededor de un núcleo vitreo de obsidiana. Hemos pillado una vara de fuego y una vara de agua, creo que era la otra que hemos pillado, ¿no? Y esto... Ah, mira. Mira, mira, mira. Efectivamente, Capitana Marvel, Iron Man, son habitaciones de la gente, el Doctor Extraño. Aquí salimos al patio de nuevo. Mira, están ahí... Donde yo. Venga, vamos a ir a hablar con el Doctor Extraño. Lo vamos a hacerle esperar mucho. Lo vamos a hacerle esperar mucho, pero sí quiero... Mira, aquí. Ah, no. Mierda, pensaba que este brillo era algo. Pero esto de aquí sí. Créditos. Van como dejando cositas esparcidas para que vaya rebuscando, ¿no? Aquí también puede haber algo. Sí, antes había, de hecho, algo aquí. En este campo de entrenamiento o algo así. Mira, aquí. De hecho, ha salido creo que en el mismo sitio, puede ser, que antes. Ahí pillamos algo también, pero no hay nada. No veo nada, vale. Y aquí también puede haber cosas, ¿no? No veo nada. Ah, sí, sí, veo algo aquí. Esencia de héroe. Me gusta esto de ir rebuscando así cosillas. Está divertido. No sé cómo importante será. A lo mejor lo que me están dando no tiene apenas valor. También puede ser, ¿eh? Pero bueno, no sé. Me gusta ir consiguiendo detallidos por la exploración. Justo a tiempo. Su real rareza y yo pensábamos qué hacer con esa caja de herramienta que has encontrado. Ah, sí. ¿La extraña caja? La misma. Aunque está lejos de ser un simple recipiente, os lo aseguro. Detecto emanaciones muy poderosas en su interior. Si esto indica lo que busca Hidra, me temo que corremos grave peligro. Mi oferta sigue en pie. Puedo ponerlo en órbita y destruirlo ahí. Para estar seguros. Oh, podríamos abrirla, Tony. Y tal vez usar en nuestro provecho las energías místicas que percibo dentro. ¿Podríamos? Habla por ti. Los sueros gamma verdes son otra cosa. No pienso abrir cajas con momias malditas. No tienes por qué hacerlo. Hunter, si me permites. ¿Será tu segundo funeral? Cuéntame. ¿Qué quieres? Invitar refugio. Claro, el refugio que hemos encontrado. No, no, pero de momento no. ¿Y crees que lo lograrás con lo que sea que haya? En el recipiente. Tony posee una de las mentes científicas más asombrosas que he visto. Y, naturalmente, mi conocimiento de las artes místicas es inigualable. No me cabe duda de que lograremos investigar lo que hallemos ahí dentro y de que sabremos usarlo a nuestro favor. No suena bien eso. Y me pregunto qué puede ser. Hostias. No quiero que lo destruya, quiero que lo use. Quiero que lo use, pero es que quiere ir a la oscuridad. Vamos a decir que lo destruya, yo que sé. Vamos a ir a la oscuridad. Estamos centrados en la oscuridad, vamos a seguir. A ver qué pasa. Yo actuaría con mucha cautela. Eso ha pasado por las manos de Hydra. Te aconsejo que hagas lo que sugiere Tony. Destruye de inmediato el contenido de esa caja. Con el debido respeto, Hunter, eso sería precipitado. Hostias, hemos perdido amistad con él. Para empezar, es muy, muy difícil destruir objetos mágicos. Vaya. Las repercusiones a veces son inesperadas. Además, necesito tantos objetos mágicos como pueda. ¿Y eso por qué? Ahora mismo, con el santuario fuera de mi alcance, estoy luchando con una mano atada a la espalda. Metafóricamente hablando, claro. Si encuentro objetos que investigar, podré dar a los Midnight Suns toda la ventaja posible sobre Lilith y sus discípulos. Me muero de ganas por ver qué se os ocurre. Yo también, Hunter. Pero toda esta charla quedará en nada a no ser que podamos abrir ese recipiente y estudiar lo que hay dentro. Vamos, que lo va a abrir igualmente, ¿no? Vale, hemos ganado oscuridad, pero hemos perdido amistad con el Doctor Extraño. Vaya, hombre, eso no me lo esperaba, ¿eh? ¿Puedo ver aquí también la amistad que tenemos con él? Sí, 5 de 15. Ya tenemos 8 de 15, ¿eh? Tenemos bastante. Y respecto, momento, nuestro personaje, el perfil... 2%. Vale, estaba viendo si el látigo nos dio algo en el combate, pero sigue sin darnos nada. Dice que usando habilidades también ganamos puntos, pero no lo estoy viendo. Vale. Estudio de artefactos. Estudio de artefactos desbloquea proyectos de investigación más poderosos en la forja y genera recursos significativos para usar los arquear objetos y mejorar habilidades. No sé qué me está queriendo decir. Tudio de artefactos. Vean que... Por el venerable Hogoth. No, no, no puedo creerlo. ¿Qué? ¿Es peor de lo que pensabas? No. Es algo completamente inesperado. Es la daga de la eternidad. Ocupó un lugar de honor en mi dormitorio durante años. Asaltar el Sancta Sanctorum no es como robar en una casa. Era algo suyo. Estos bárbaros no tienen ni idea de lo que se han llevado. O puede que sí. Quizá estos artefactos fueran justo lo que Faustus y mi madre buscaban desde el principio. Un pensamiento angustioso. Si tenían mi daga, quién sabe que otras de mis posesiones habrán pasado por sus codiciosos dedos. El cubo de la carencia. La lágrima de profia y lo más preocupante de todo... ¿Tu cepillo de dientes? En fin, ya decía yo que esta mañana el aliento te olía a café. Ah, Tony... Lo siento. Doc tiene razón. Me bebí tres vasos de agua bendita solo para cruzar la puerta del santuario. Ese sitio es como la sede de las yungueces sobrenaturales. Hay que poner fin a este caos y pronto... Creo que Carol ya trabaja en ello. Por fin. Ahora que el artefacto ha sido devuelto a su legítimo propietario, veremos si podemos hacer uso de las fuerzas místicas que contiene. Estudio de artefacto completado. Daga de la eternidad. Para otro es un tesoro. Dejaré que juzgues tú en este caso. Es chulo como se ve, ¿no? La daga. Nos ha dado de recompensa esencia de combate de héroe y de táctica y un cuchillo artefacto de realiza común. Pero no sé si esto es un regalo o lo que es. El regalo creo que lo ponía de otra forma, ¿no? No lo sé. Continuar, supongo. ¿Puedo hacer algo con él? No. ¿Puedo seleccionar algo de aquí? No. Vale. Pues continuamos, supongo. Nivel de investigación aumentado. Vamos a tener también investigaciones entonces aquí, ¿o qué? Tutorial de investigación, sí. Se trata de un día en completar los proyectos de investigación, pero estos conceden recompensas poderosas como mejoras de salas, objetos de combate y atuendos de héroe. Esto va a ser un poco quizás parecido a lo que es la investigación del XCOM, supongo, ¿no? Habrán cogido un poco la misma idea. No sé de dónde se les habrá ocurrido, no sé. Siendo la gente de Firaxis. Investigación disponible, vale. Tenemos invención sobrenatural. Descripción. En teoría no pasa nada si mezclas magia y ciencia, pero en la práctica, bueno, no hay mucha práctica. Sin embargo, si Tony y yo trabajamos juntos, quizás puedas fabricar objetos poderosos para ayudarte en combate. SS. Duración un día, nivel 1. Completa una misión con Dr. Strange. Ya lo tenemos hecho. Nos da como recompensa banco de trabajo, planos de forja, crea poderosos objetos de combate, de un solo uso. Ah, de que sea de un solo uso, no me gusta la idea demasiado en principio. A ver, ¿qué es esto? Juego de guerra. Carol dice que tenemos que esforzarnos más si queremos superar esta nueva amenaza. Tiene razón, como de costumbre. Pero para hacer más en combate, tenemos que continuar aquí abajo en la forja. Una estación de trabajo con inteligencia artificial autodidacta, ejecutando infinitas simulaciones de combate que me pueden ayudar a sacarle más provecho a estos de los bucles. TS. TS es Tony Stark, ¿no? Duración un día, nivel 1. Completa una misión con Capitana Marvel. ¿Lo hemos hecho también? Perfecto. Ay, no, no me ha dado tiempo a ver lo que decía. Están hablando. Están hablando y no puedo leerlo de abajo, ¿eh? Fundición plano de la forja, pero... Aumenta las opciones de las habilidades y gana una habilidad. A ver si dejan de hablar y puedo leerlo. Están orgulloso de haber podido presenciar este momento. Me alegra que te diviertas. Vale, ya se han callado. Vaya tela, ¿eh? Vaya conversación en cantidad ahí. Aumenta las opciones de las habilidades y gana una habilidad adicional al analizar bucles gamma. Hostia, si lo bucles gamma era lo de las cartas, ¿no? Oye, pues eso está muy bien. Una habilidad adicional. Me gusta. O sea, en vez de tres cartas nos ofrecerán cuatro, supongo. Vale, me gusta la idea. Y esto, el camino del colmillo. Como maestro de trece formas distintas de artes marciales y subiendo, Blade podría enseñarle a los Midnight Sands una técnica básica para derivar enemigos en combate. Pero incluso los mejores profesores necesitan las herramientas adecuadas. SS. Completa tres misiones con Blade. Llevamos dos de tres. Este no podemos hacerlo todavía. Duración un día, nivel uno. Nos dan muñeco de entrenamiento empellón. Planos del patio. Gasta movimientos para hacer retroceder a los enemigos en combate. Movimientos para hacer retroceder a los enemigos en combate. O sea, ¿puedo empujarles? ¿Es con los movimientos, me estás diciendo? Creo que es lo que quiere decir. Suena muy bien también eso, ¿eh? Pero a ver, de momento, creo que para lo que puedo hacer voy a hacer esto de juego de guerra, que me ha parecido interesante que nos den la posibilidad de una cuarta carta, o eso entiendo que hace esto. Así que vamos a seleccionar esta. Comenzamos investigación. ¿Nos cuesta algo? No veo que cueste nada. Básicamente un día, dice, ¿no? Investigación en proceso. La investigación está en curso. Vuelve a la forja mañana por la mañana para ver los resultados, ¿vale? Perfecto. Puedo también... Mira, estudiar artefacto. Puedo hacer también esto de aquí. Juego de guerra, tiempo restante un día. Post de publicación del Daily Bagel. Hay una publicación, vale, mira. Pues investigación. Bueno, aquí puedo ver, supongo, lo que estamos haciendo. En curso esta, sí. ¿Vale? Bien. Análisis de bucles. Tenemos otro... Otra cosa de estas para abrir, ¿no? Me podría esperar quizás a abrirlo para hasta tenerlo otro hecho, ¿no? Bueno, da igual. Voy a abrirlo ya. ¿Qué más da? Nos darán más cosas de estas, supongo, ¿no? Quiero tener más cartitas. Le pregunto nuevas habilidades. A ver. Inspiración. Cambia el coste de una carta de héroe en tu mano a cero. ¡Hostias! Esto puede ser muy bueno, pero es de luz. De momento tengo que decir que las cartas de luz que estoy viendo me están gustando más que las de oscuridad, ¿eh? Pero bueno, a ver si nos salen cartas de oscuridad interesantes. Rayo de fotones. Daño y provocación a todos los enemigos en una línea. Y... Estaca. Robo de vida de... De blade. El rayo de fotones me gusta, la verdad, ¿eh? Me parece interesante esta habilidad. Lo que pasa es que... Esta tiene cartas muy caras. Voy a ver una cosa. Eh... Mostrar detalles. Si la mejoramos, a mostrar mejora. Aumenta el ancho. Hombre, que pille más gente está bien. Y... Esta de aquí. No, la de... Bueno, esta no la voy a coger, ¿vale? Sale gratis. ¡Hostias! Esta carta sería muy buena tenerla, ¿eh? Pero es que es lo que digo. Estoy en la oscuridad. No voy ahora a ir a luz. ¿Esto qué hace? Baja el coste de la estaca a dos. Cosa que puede estar bastante bien en realidad, ¿eh? Y le aumenta el daño también un poquito. No mucho, pero un poco. Hmm... Me gustan... Creo que voy a pillarme la estaca, de hecho, ¿eh? Voy a pillarme la estaca. Me parece la mejora... Mejor quizás que la del rayo de fotones, ¿eh? Me pillo la estaca. Lo podríamos mejorar ahora, supongo, ¿no? Pregunte con Robin la forja. Estamos en la forja ya. Ah, está ahí, vale. Está ahí él. ¿Qué pasa, Robin? ¿Te mudas a la forja, Hunter? En los últimos días, has estado aquí abajo más tiempo que yo desde que llegué. La forja es un pasote, pero la criatura atrapada adentro hace que mi propio demonio interior se cabree. A todo esto, hay algo que deberías saber sobre mí. Cuéntame. ¿Tienes un vínculo con un espíritu de venganza? Hola, flipa, tío. ¿Cómo lo sabías? No eres el primer espíritu de venganza que se une a los Midnight Sands. Luché codo con codo con otro hace solo... Hace 300... Parece que fue ayer, ¿verdad, Hunter? Madre mía. A veces, cuando tengo muchas mierdas que solucionar, me gusta moverme un poco. ¿Y si vamos al patio a entrenar un rato? Chispas tiene muchas ganas de conocerte. Chispas. ¿Chispas? Es el nombre que le puse a mi espíritu de venganza. Su verdadero nombre es lo típico que verías escrito en unos platillos, pero con 12 diéresis. Además, a Chispas no le dejan estar dentro desde el incidente con el sofá sumerio de cuidadora. Vale, vamos a ver a oscuridad. Más os vale estar preparados para esto. Uy, se va a cabrear, ¿no? ¿O qué? Vale, pues ni bueno ni malo. Venga, vamos al lío. Le diré a Blade que lo prepare todo. No tardo nada. Yo voy yendo al patio. Hmm. ¿Cómo sabré si ya te has intercambiado con Chispas? Es el tío del cráneo de metal llameante y las cadenas del infierno. Es fácil de reconocer. Hmm. Vale. Entrena con Ghost Rider. Y ya tenemos también el nuevo oro disponible Ghost Rider. Perfecto. La siguiente misión que vamos a poder elegir, supongo, entre todos los héroes que nos están dando. Me gustaría probarlos a todos, a ver qué tal van. Vale, tengo que ir aquí. Hunter, ¿todo listo para la chamusquina? Hola. Vale, pero un segundo. ¿Y si te mejoro la carta antes? Puedo mejorar habilidades, ¿no? ¿Cuánto valdría mejorarte la carta? Pues tiene un coste, ¿verdad? Sale estaca. Sale 40 de esencia. Hostia, tengo 39 de esencia de héroe y no puedo mejorarla por uno. Vaya mierda. Bueno, pues me lo quedo pendiente. Pensaba que iba a costar menos, ¿eh? Quizás entonces no podemos ir mejorando todas las cartas que vayamos pillando. A lo mejor tenemos que ser un poco selectivos, ¿no? Viendo el coste que tiene. No sé exactamente cuánto me están dando de coste de algunas cosas, pero bueno. Básicamente esto no lo puedo mejorar, así que nada. Si hubiera cogido un ataque o una técnica se hubiera podido mejorarla, ¿eh? Pero bueno, me hubieran ofrecido o una técnica que no podía mejorar y además era de luz, que no la quería. O también una carta de héroe de la Capitana Marvel. Por lo que igualmente no hubiera podido mejorarla. O sea que nada. ¿Vale? Vamos a ver el entrenamiento diario. ¿Vale esto? Entrenamiento diario. Todos los días Hunter puede elegir un nuevo compañero con quien entrenar. Lo que supone una amistad mayor, ojo con eso, y recompensas únicas. Me gusta. ¿Vale? Entrenamiento diario. Elige a un héroe que quieres instruir en el arte de cazar demonios. Los héroes solo pueden entrenar con Hunter una vez cada cuatro días, ¿vale? Para que no vayas haciéndolo continuamente, ¿no? Nos cuesta créditos. Ojo, ¿eh? Nos cuesta dinero entrenar. Nos da experiencia de entrenamiento y bonificador de combate para Ghost Rider y experiencia de amistad. Vale, aquí supongo que podré elegir a otro héroe, pero como es un tutorial de momento no me deja elegir a otro, ¿no? Ghost Rider. Vale, comenzamos entrenamiento. Ah, vale. Directamente lo hace. Pensaba que era algún tipo de animación o algo. Entrenamiento completado. Más uno de experiencia de entrenamiento, dos de cinco, más tres puntos de amistad y tonificante. Bonificación de combate, rareza común. Obtienes uno de fortalecimiento al inicio de la misión. Vale, ahora entonces Ghost Rider en la siguiente misión va a tener eso de fortalecimiento, que no sé lo que es, pero lo tiene ya solamente con el entrenado. Y aparte hemos ganado tres de amistad con él, ¿vale? Bien, perfecto. Me gusta la idea. Y hemos subido también aquí el tema del nivel, ¿no? Vale. Hunter, dirígete a la sala de guerra. Tenemos una misión. La sala de guerra. Una misión es... O sea, quiero decir, ¿tengo que ir a lo del espejo? No, no es lo del espejo. Vale, lo decía por dejarlo ya, pero bueno. Si todavía tengo que hablar con gente, vamos a seguir hablando un poco más. Buenos días, Hunter. ¿Buenos días? ¿Me has llamado, capitana? Ya te lo he dicho. Basta con Carol. Pero sí, así es. Ahora que Tony por fin empieza a arreglar su problemita con los gremlins, he conseguido dar buen uso a Central. Tengo una pista sobre unas operaciones de hidra con muy mala pinta en la ciudad. Pero debemos actuar rápido si queremos interceptarlas a tiempo. Entonces, en marcha. Eso mismo pienso yo, pero hay un problema. Parece que hemos perdido a nuestra portera, Magic. ¿Perdido? Bueno, le conté lo de la misión. Dijo algo que solo puedo interpretar como una palabrota en ruso y desapareció. Literalmente. Y sin Magic. No hay pasaje a Nueva York. Ni a ninguna parte ya puestos. Ahora ves mi problema. Eh... uf. Yo diría esto, en realidad, porque quiero encontrarla. O sea, quiero hacer la misión. No sé si esto me va a evitar hacer la misión. Al final me estoy repitiendo un poco del lado oscuro, la verdad. No sé, espero que tenga su recompensa más adelante. Pero bueno, a ver qué nos dice. A lo mejor también se cabrea por decir esto, eh. Cada segundo de retraso es una victoria para Lilith. No tengo paciencia para chiquilladas en medio de esta guerra. No te lo voy a discutir. Por si no te has dado cuenta, parece que le caes... bien. Conozco a Magic desde hace casi el mismo tiempo que tú. Pero lo único que le he sacado son resoplidos y palabras que me da miedo traducir. Tal vez a ti te vaya mejor. Está bien. Me ocuparé de... Al final no está de igual lo que dijera. Tenía que hacerlo, ¿eh? Bueno, si lo dices así, estoy segura de que estará deseando ayudarnos. Buena suerte, Hunter. Volveré pronto. Cruzo los dedos. Bueno, a ver, está bien porque en realidad quería hacer la misión también. No quería dejar de hacer la misión. Encuentra a Iliana, Magic. Cambios en oscuridad. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Ah, que tengo que preguntar a la gente, ¿o qué? A ver, vamos a guardar partida. Normal por otro lado también, ¿no? Pero bueno. ¿Dónde está? No estoy segura, pero sé que estaba buscando el Grimorio de Wanda. Echa un ojo en su habitación. Gracias por tu ayuda. Ah, vale. Ya directamente me han dicho que vaya a la habitación. Ah, no. Tengo que hablar con Blade, ¿no? ¿Me pone que hable con Blade? ¿Pero Blade no estaba en lo de parte del entrenamiento? ¿Ha venido para acá de pronto? ¿Por qué me marca Blade como que tengo que hablar con él? ¿Alguien más? No. Voy a hablar con Blade a ver qué me dice. Claro, me estaba marcando aquí a Nico. Pero... Perdón, a Magic. ¿Dónde? Espera, me he perdido un poco. Me he perdido... ¿Por aquí? Y no, por el otro lado. Blade, ¿qué te pasa? ¿Puedes hablar, Hunter? Vaya locura de mundo en que has despertado, Hunter. Hidra causando estragos. Profecías apocalípticas. El Bronx. Pues sí, caminante diurno. Y la operación contra Faustus. La forma en que la Capitana Marvel absorbió esa bomba. Increíble, ¿eh? Voy a seguir con la idea. Oye, ¿intentas decirme algo o...? No, bueno, solo quería ponerme al día. Ya... Bueno... Pero es asombrosa, ¿no crees? Disculpa. Lista, ingeniosa, intrépida... Si es que hasta brilla. Te has sentido algo por... Y encuentras a todos tus aliados igual de impresionante. Sí, creo que algo más de eso, ¿eh? Algo más allá de ello. Espera, ¿qué intentas decir? Sí. Esto no voy a decirlo. Voy a decirle esto, porque a lo mejor si intento explicarme como que a lo mejor le voy a caer mal o algo, ¿no? O a lo mejor le caigo mal por irme. Es que no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, voy a decir esto. Nada. ¿Necesitas alguna otra cosa de mí? No, nada. Vaya. Tal vez debería ir a apilar las estacas o algo. Agradecería que pudiéramos mantener esta charla entre tú y yo. Nos vemos, Hunter. Vaya, la verdad es que el tema de la amistad con Blade no la está llevando nada bien, ¿eh? Pero nada bien. Que claro, no sé lo que quiere que le diga. O tampoco entiendo muy bien lo que le va a decir solamente con cuatro o cinco palabras que me ponen ahí. Después dice una cosa que a lo mejor no es lo que quiero que diga. Esta era la habitación de la bruja Escarlata, ¿no? Échate menos a Wanda, ¿verdad? Nunca es fácil perder a un compañero. Yo lo sé bien. No perdimos a Wanda. La abandonamos. Antes de que empezase todo esto. Es el primer grimorio de Wanda. Se lo dio Agatha cuando le estaba enseñando brujería y las artes oscuras. Intentaba ayudarla a controlar sus poderes. Nunca me dejó leerlo. Así que lo hago ahora. Yo puedo ayudarte con el lado oscuro, ¿eh? Eso no es un libro de cuentos. Si te desconcentras un instante, podrías perder la cabeza entre sus páginas. Deja que yo te guíe. No tienes el monopolio de la oscuridad, Hunter. Yo también crecí en ella. Tanto que casi no recuerdo otra cosa. Y ahora eso es algo que también tenemos en común con Wanda. Comprendo su situación. Sé lo que es encontrarse cara a cara con la maldad más pura. Que te arrastren a una dimensión infernal que abraza tu alma hasta volverla negra. Tu corazón se llena de hollín hasta apagar todo lo que brilla en tu interior. Hasta que no eres más que un oscuro montón de humo y ceniza. No puedo dejar que eso le pase a ella. Uy. Muy directo es este tío, ¿eh? Puedes abrir el portal de una vez. Pues suelta ese maldito libro y ayúdame a traer... ¿Se cabrearon o qué? Aprecio tu franqueza. Le ha gustado, de hecho. Y tu constancia. Son cualidades que respeto. Vale, le ha gustado que sea directo. Y es posible que no te equivoques. Vale. Te abriré el maldito portal. En momentos como este, desearía que hubiese otra persona capaz de abrir agujeros en el espacio-tiempo. Tal vez el Doctor Strange debería pasar menos tiempo jugando con Tony Stark en la forja y centrarse más en su magia. Da igual. Estaré allí cuando sea el momento, Hunter. Adiós. Punto de oscuridad más dos. Nuevo oro disponible. Ya tenemos también a Maggi. Perfecto. Habla con Capitana Marvel en la sala de guerra. Vamos para allá. Nuestra portera, vaya forma de llamarla. Cuando Idre no está ocupada intentando destruir el mundo, dedica gran parte de su tiempo libre a aterrorizar a los ciudadanos de Nueva York mediante operaciones de poca monta. Es algo bastante rutinario para los héroes hoy en día y en el peor de los casos le sacamos información en el proceso. ¿Por qué no echas un vistazo a la mesa espejo para ver qué tenemos entre nosotros? Vale, una misión nueva. Tengo una misión nueva, gente. A ver qué tenemos que hacer. Detener el helicóptero de Hidra. Dificultad normal, recompensa, bucle gamma e infocápsula. No sé qué es eso tampoco, pero bueno. Vale, mostraré investigación. ¿Esto qué es? Ah, vale, para ver lo que estamos ahora investigando, ¿no? ¿Y por qué te lo ponen aquí? A lo mejor para ver si estás haciendo algo antes de ir a una misión, supongo, ¿no? Digo yo. Vale, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, gente, que llevamos ya una hora prácticamente. Y bueno, hemos hecho bastantes cosas en este vídeo. Hemos conseguido eso de las palabras de poder. Que es una cosa también que no teníamos antes. Hemos hablado con Agatha también, con el fantasma. Nos ha ayudado el perrete. Nuestra amiga Charlie. Y bueno, hemos ido también hablando con los personajes de aquí. Entrando conversaciones, desbloqueando a más héroes. Tenemos ya, de hecho, a 8 desbloqueados, ¿eh? Bastante bien. Ahora supongo que me darán a elegir en la misión... ¿Este qué le pasa? Ah, editar mazo. Vale, porque tengo una carta de más, ¿no? Editar mazo. Los héroes pueden tener 8 habilidades equipadas en su mazo de combate. Para equipar una habilidad nueva, primero debes desequipar la habilidad que quieres reemplazar. Vale, pero de momento no voy a... No voy a equipar nada, lo dejo así. Por rareza, por tipo, requisitos de mazo. Debes tener 8 habilidades. Ah, mira, al menos un ataque, al menos una técnica y al menos una habilidad de héroe. O sea, no podemos hacer un mazo a lo mejor de solo ataques. O solo tácticos o algo así, ¿no? Tenemos que tener al menos una de cada. ¿Vale? Pues atrás, ¿vale? Pues nada, lo he dicho, gente. Dejamos el vídeo por aquí, en las puertas de la siguiente misión. La verdad es que el juego me está pareciendo una chulada. Me está encantando. Y digo que tanto a nivel de combate como a nivel de estética como se ve, a nivel de los personajes, de las interacciones, de las cartas, de la posibilidad de mejorar cartas, todo. Todo me está gustando muchísimo. Así que nada, lo he dicho. Dejo el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Marvel Midnight Sands. Hasta luego, gente. ¡Gracias!